Bebecita, bebé, bebecita, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Y yo siempre me vengo contigo cuando tú me quieres, pero no somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y no es el castigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos vemos Y tú me hiciste en enloquecer, y contigo me siento bien, y eh Nadie en un carro va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos con él Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' hacerse temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano El amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos vemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nunca más conté Imposible el celibato, sin ti me mato, y de tu cuerpo soy un tecato Y tú eres mío, yo no comparto, y siempre te dispuesto a mi amor Y contigo el celibato, sin ti me mato, y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto, y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé Besita 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 Lo de nosotros es un secreto que nadie se espere Y hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te lleves Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y este mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú no hiciste lo que soy, y eh Y contigo me siento bien, y eh Y ya nunca te lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quiero ver, pero nunca más conлось Dale, 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 dale Besita